El Amor El Amor Entonces me siento aleviado Por este amor que siento vivo Es la fuente El Amor En nuestras vidas Es la fuente de todo Se hace todo sentido Que es bueno, es bueno La fuente de todo es precio Siempre, amor para siempre Milogrosamente, milogrosamente El Amor En nuestras vidas Es para siempre El Amor En nuestras vidas Es un regalo Está presente Muy especial Es agradable Que esté ahí A veces me duele Confiar a mí A veces me duele ¿Qué me hace llorar? ¿A qué? ¿Qué me hace llorar? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Entonces me siento aleviado Por este amor que siento vivo Es la fuente Es la fuente El Amor En nuestras vidas La fuente de todo Se hace todo sentido Que es bueno, es bueno La fuente de todo Inspiración En siempre Amor para siempre Milogrosamente Milogrosamente El Amor Nuestras vidas Es para siempre El Amor Nuestras vidas Es un regalo Está presente Muy especial Es agradable Que esté ahí A veces me duele Confiar a mí A veces me duele ¿Qué me hace llorar? ¿A qué? ¿Qué me hace llorar? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Entonces me siento aliviado Por este amor que siento vivo Es la fuente El Amor En nuestras vidas Tú es la fuente de todo Se hace todo sentido Que es bueno, es bueno La fuente de todo es fracción Siempre, amor para siempre Milogrosamente 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 El Amor Nuestras vidas Es para siempre El Amor Nuestras vidas Es un regalo Es un regalo Está presente Es un regalo Es un regalo Es agradable Que esté aquí A veces me duele Para mí A veces me duele ¿Qué me hace llorar? ¿Qué me hace llorar? ¿A qué? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué?